Hola a todos y a todas, soy Buyo y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo para el canal. Hoy va a ser algo distinto, es el primer vídeo en el cual vamos a abrir nuestra primera bolsa de Fortnite en el cual vamos a encontrar una figurita de alguna skin del juego y aparte tendremos varias tarjetas con imágenes del juego, así que bueno vamos a disponernos a abrirla ya que es nuestra primera bolsa de Fortnite y con mucho gusto vamos a compartirla con todos vosotros, así que bueno perfecto, qué bueno tener cuatro manos que lo sepáis y ahora bueno vamos a coger esto aquí y vamos a abrir por aquí, oh estamos abriendo increíble, es lo bueno y ahora vamos primero, ahí pudiste ver una cabeza pero esperar, primero tenemos aquí a una chica que que bueno tenemos al tipo este que no sé quién carajo es, que es de Free Fire, así que bueno nos están aquí metiendo imágenes de Free Fire, tarjetitas de Free Fire en el cual tenemos a esta chica que tampoco veo el nombre que pone pero podéis ver la chica, vamos a darle aquí la vuelta y podéis ver que son imágenes de Free Fire de los jugadores de Free Fire y bueno y ahora vamos a sacar lo esencial y lo más chulo que es a la chica esta que es la que sale en una de las portadas con la escopeta increíble esta es nuestra primera skin que bueno tendríamos que ponerle la escopeta bien claro está, pero bueno esto parece que viene no se puede mover viene todo pegado, perfecto, no es articulado porque es solo la primera figura que consigo es la primera que compro y bueno simplemente iría compartirlo con vosotros para que pudieras ver cuál es la primera que me ha tocado porque ha sido una chica y además bueno es casualidad yo suelo jugar con chicas cuando utilizo skins y nada, dicho esto simplemente trae la skin y después tres tarjetitas en el cual dos nos han tocado repetidas que es la chica esta con mini falda y después el distinto que es este tío tipo Bruce Lee y sale propaganda todo de Free Fire y bueno muchas gracias quería compartir este vídeo con vosotros para que pudierais vivirlo como lo estoy viviendo yo y nada voy a cogerlo con mis manos originales el teléfono y darle gracias a mis segundas manos que salen en ocasiones muy raras y bueno dicho esto espero que hayáis podido disfrutar de este personajillo está bastante bien vamos a ponerlo así un momento de cerca tiene cara de asesina y bueno dicho esto gracias a todos un gran saludo y nos vemos en los próximos vídeos de este pedazo canal del canal